Pues la verdad es que es un club que me ha gustado esta temporada, ha hecho una temporada y yo creo que es un equipo bastante duro para el año que viene, vamos a hacer buen equipo y a ver si conseguimos subir. Pues Pascual, Pascual me llamó y me dijo tienes que estar aquí esta temporada, yo le dije por supuesto a jugar aquí, a hacerlo todo, sobre todo subir, subir de categoría lo principal, lo más importante es subir. Si no, por cosas de este año la pandemia y tal no se ha podido subir, pero bueno seguro que el año que viene seguro vamos a estar arriba. Bueno pues un jugador bien, potente, con potencia, con velocidad, con disparo potente, un delantero alto y puro.